La Comisión Europea ha presentado este miércoles un paquete de 14 planes de contingencia en diversos sectores, incluidos los de servicios financieros y transporte aéreo, las aduanas y la política climática, para evitar los daños más graves para la Unión Europea de un eventual Brexit sin acuerdo, si bien estas medidas no se aplicarán en el territorio de Gibraltar. La Comisión Europea sería ratificar el acuerdo, porque seguramente se minimizaría la discapacidad a la mayor medida y permitiría que nos preparara el futuro entre la Unión Europea y el Reino Unión Europea. Desde que sabemos que hay un riesgo de no-deal Brexit, por supuesto, necesitamos hacer nuestras preparaciones, así que tenemos un plan de acción de contingencia. Por ello, el Ejecutivo Comunitario considera que es esencial y urgente que se adopten las medidas con celeridad, para lo que ha instado al Consejo y al Parlamento Europeo, a que adopten las acciones oportunas que permitan que los planes puedan entrar en vigor el 29 de marzo de 2019, cuando se produzca la desconexión si el acuerdo del Brexit se ha frustrado para entonces. Sin embargo, aunque estas medidas sirvan para atenuar las consecuencias, según el vicepresidente de la Comisión, en ningún caso compensarán las condiciones de una separación negociada ni reproducirá las ventajas de las relaciones dentro de la Unión Europea.